El tema es que si las ligas las respetamos como hasta ahora, la única manera de tener ingresos es que la Champions, que no se tienen ingresos, se haga algún tipo de competición que produzca muchos ingresos. Y eso es en lo que hemos estado trabajando. Pero no para que los ricos sean más ricos. Eso de los ricos, yo cada vez que oigo que los ricos quieren ser más ricos y los pobres. Yo no estoy aquí. El Madrid no es rico. El Madrid es rico en trofeos y es rico en... ¿Y la UEFA es un club de ricos? ¿Y la FIFA? No, yo no creo que voy a criticar la UEFA o la FIFA. Ya bastante saben toda la gente, como es cada uno. Pero quiero decirle que yo no gano un duro. Esos dos que usted dice, si tienen un salario, como tiene el presidente de la Liga. No se sabe cuál, pero lo tiene. Bueno, yo no sé cuál es, pero lo tiene. Pero yo no lo tengo. Y yo le tengo que decir que en 20 años, si tengo que comprar una camiseta, la he pagado yo. Si tengo que ir a un viaje, la he pagado yo. ¿Qué más? Una comida, la he pagado yo. O sea que cuando tuve que avalar, porque el Madrid estaba muy mal, lo avalé yo. A cambio de nada. Pero entonces, yo tengo la autoridad para decir, oiga, si yo hago esto, no lo hago para perjudicar a nadie. Porque será bueno para el fútbol. Yo he venido aquí a construir. Y yo, digamos, yo tengo una cierta autoridad porque no vivo de esto, sino que simplemente, y tengo una cierta credibilidad por mi historia que tengo en el Madrid. Entonces, la gente tiene que pensar, y así lo piensan, que yo, con todos, yo no he sido el único promotor, ¿no es verdad? El Madrid lo que pasa es que, no, lo que pasa es que el Madrid, pues es el, quizás, donde va siempre es el club que más suena y que, y por eso te proponen eso. Pero quiero decir que yo tengo una cierta credibilidad de que yo no voy a hacer nada ahora, después de 20 años, que perjudica el fútbol. O sea que yo, será aquellos, como he dicho, que bueno, pues que se creen que aquí nada ha cambiado y la vida ha cambiado. Los jóvenes vienen y no los comprenden. Por eso no lo ven. Mañana hay una reunión de la Liga con 17 clubes, donde no están invitados ni Madrid, ni Barça, ni Atlético. Hoy el Javier Tebas ha dicho esto, el presidente de la Liga. El Tito Pérez anda despistado desde diciembre. Lo veo fatal. No, 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 lo veo. No conoce la industria, da datos que hay inexistentes, datos que desconoce. Yo creo que es un gran empresario de la construcción, pero un desastre de presidente, ¿no? Yo esas cosas no las comento. Sin comentario. Mañana, en esa reunión, donde no están Madrid ni Barça en el Atlético, que sois el coco, que sois el lobo, que van a echar de la Liga. El Madrid no va donde no lo invitan. Y el Barcelona no lo invita tampoco, y el Atlético de Madrid tampoco. Pero bueno, da igual. Yo creo que el señor Tebas es uno de los que tiene que recapacitar cómo está la industria del fútbol. Hombre, ¿la Liga sin Barça y Real Madrid? Bueno, si la Liga sin Barça, Real Madrid y Atleti, pues los derechos que le enviarían mucho, tendrían mucho que opinar. Pero bueno, esto ya sabe que la vida es como es, no como a uno le gustaría que fuera. Esto puede hacer ahora lo que ha pasado con la Superliga, que ahora el que la IFI diga, aquí no me llames preguntando por Mbappé, que Mbappé no... ni se mueve ahora. Sí, no le llamó, ni le voy a llamar por preguntarle por Mbappé. Bueno, igual no hace ni falta, totalmente, igual no hace ni falta. Pero se pueden dificultar ahora las relaciones, ¿no? Bueno, nada, no, digo, pero no en Mbappé. Yo le veo y le saludo porque también el texto yo conozco. Yo llevo 20 años aquí. Los conozco a todos y soy amigo de todos. De todos. Y han pasado presidentes y tal. Saben lo que he hecho por el fútbol y todo eso. Y tengo la credibilidad de la gente que quiere que le diga. Me parece ser un poco petulante, pero eso sí. Vamos a hablar de fútbol, que ya están por ahí el resto. Pero como sé que te están escuchando en toda España, está toda la gente pegada al larguero escuchando al presidente de Real Madrid. Algo que le quieras decir al mundo del fútbol, no en España. Te están escuchando en Francia, en Alemania, en Reino Unido, en todo el mundo. Algo que le quieras decir al mundo del fútbol, sobre todo, después de lo que ha ocurrido con la Superliga. Yo lo que digo es que al mundo del fútbol y al mundo que sea, es decir, la vida cambia. Cuando pasan dos décadas, aparecen nuevas generaciones y demandan nuevas cosas. Y nosotros creemos que piensan como nosotros. Y no es verdad. Y eso es lo que le quiero decir. El fútbol es una cosa espectacular. Ya le digo, el deporte más global que hay en el mundo. Pero si no le cuidamos, se van a otros sitios. Hoy hay muchas plataformas y muchas maneras donde los jóvenes pasan el tiempo. Y nosotros tenemos que decir que cojan la plataforma y que cojan lo que sea, pero con el fútbol. Y lo que tenemos es que hacer partidos competitivos. Si no hay partidos competitivos, no pagan las televisiones. Es una buena forma que los chavales vean en el móvil los partidos de la Superliga. Pero de dos equipos buenos. Cuanto mejores son los equipos, más pagan las televisiones. Y todo esto que hemos hablado es después de haber hablado con las televisiones, cuánto pagan por los partidos. ¿Tenías ya ofertas de algún operador? Bueno, hemos hablado con varios operadores y sabemos mucho de lo que quieren y lo que demandan los jóvenes, los menos jóvenes y todo eso. Entonces, hemos intentado acomodarnos estos a la realidad. Pero es que hay gente que se cree que no pasa nada. Todavía hay gente que no se cree que es lo del COVID. No, pues usted lo ha pasado. Yo lo he pasado. Yo también. Y que se creen que no pasa nada y que no ha cambiado nada. Afortunadamente lo hemos pasado con... Ha cambiado la vida en todas las empresas. La gente se ha bajado los salarios. En el Real Madrid se los han bajado los jugadores de fútbol, de baloncesto, los que trabajan. Bueno... A algunos les cuesta más que a otros bajárselo o no. Bueno, seguro. Porque, hombre, también unos ganan más, otros ganan menos, otros tienen un futuro mejor, otro peor. Pero quiero decirle que cuando... Yo no he visto nunca eso, nunca en el Madrid, en 20 años, tener que ir a la gente a decirle, oye, que es que tienes que bajarte el salario. Y entonces, cuando uno tiene que hacer eso, es que la situación es muy grave. Pero hay algunos que escucho por ahí que dicen que no pasa nada, que esto no se sabe. Entonces, yo quiero también, de verdad, se lo digo, que haya transparencia. Lo digo siempre. Lo digo siempre. Hay en otros deportes, como ese que lo digo también siempre, el baloncesto en Estados Unidos. Se publican los salarios de los jugadores. Y son públicos. Todo el mundo sabe los salarios. Y de los directivos. Y de los directivos y de todo el mundo. Sí, sí. Y cuando hay que hacer un esfuerzo, se ve el esfuerzo que han hecho. Pues yo creo que eso lo hay que hacerlo también en el fútbol. Y yo no he visto que en la FIFA o en la UEFA se hayan bajado todavía los salarios. No hay ninguna crítica. Pero yo creo que en todas las empresas se han bajado los salarios. Y luego, la transparencia es que los salarios, el mío, el mío lo puede coger todo el mundo porque es público, se mete en la Comisión Nacional del Mercado y ahí está. Bueno, pues eso es. Y todos los hemos bajado y todos hemos hecho un sacrificio. Y el fútbol necesita un sacrificio. Pero claro, si estamos todavía pensando que no ha pasado nada, pues lloraremos un día. Y el fútbol necesita un sacrificio. Pero claro, si estamos todavía pensando que no ha pasado nada, pues lloraremos un día. Vivimos en esa normalidad. La ACB y la Euroliga. Y no pasa nada. La Euroliga la conformamos una serie de equipos. De Grecia, de Turquía, de Rusia. Por ejemplo, el Bayern de Múnich tiene un equipo de vamos a esto y está ahí. Entonces, yo digo, ¿qué pasa? ¿Que es que el fútbol es diferente o cómo es esto? Podrían cambiar el tema de hoy por el de la Euroliga. Es importante que en el baloncesto pasa y la gente no protesta. Sí, sí.